hola amigos pues he instalado el winch ahi esta baglan ZRX ZXR perdon 2500 libras y aqui esta el gancho, aqui esta el seguro para sacar y de esa manera pues jalarlo le amarre la correa ahi en el bumper ya que despues cuando uno lo pone aca pues se cae rapidamente asi ha quedado ahi estan las conexiones de los cables incluso pues ese como pueden ver trae para la indicacion rojo con la la marca roja y ese es el otro y bueno el cable lo he corrido por la armazon de la moto como pueden ver ahi esta el otro la otra entrada para el cual este se conecta el control de de cable ahi se conecta como pueden ver este es el tapon para que no le entre el agua y bueno los cables corren alli y pasan por aqui aqui los he corrido y pues salen para la bateria ya le puse la tapadera pero pues se quedan en la en la bateria mira dejen dejenme bueno lo iba a destapar pero pues asi es que dejenme mostrarle como como han quedado y bueno pues ahi esta en la bateria el positivo es el rojo y el negativo es el el negro este winch tiene ip 65 creo si no recuerdo si no mal recuerdo para el agua y pues bueno asi es como ha quedado